...en ser el primero en cruzar la línea de meta. Todo está listo para que comience la carrera en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ...en ser el primero en el circuito de Portimao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!